El derroche de energía El derroche de energía Viviendo con el piloto automático, la mayor parte de lo que pensamos, sentimos y actuamos perjudica a nuestra vida y a la de los que nos rodean. No es posible que cambiemos este modelo de vida de sinsentido y derroche de energía sin conocerlo, lo que requiere que le preste atención mientras lo vivo, atendiendo al presente. Atento al presente, puedo indagar sin enjuiciar en lo que siento, pienso y hago, autoobservación, no como ejercicio intelectual. Esto favorece el surgimiento de mi autorresponsabilidad con aquello que siento, pienso y hago. Haciéndome responsable de mis respuestas, puedo elegirlas. Puedo elegir no derrochar mi energía y que lo que piense, sienta y haga sea coherente con mi sosiego interior. Solo cambia el curso de mi vida de derroche de energía cuando 1. Atiendo al presente 2. Me autoobservo sin enjuiciarme 3. Asumo respuestas que sean coherentes con mi sosiego interior Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente E inscríbete en nuestros 8 cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012 Aquí y ahora Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa Practícala aquí y ahora